Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta porque al fin ya no tengo raíz. Mi gala Pauli me arregló mi cabello, así que estoy muy contenta. Muchos saluditos para ella y muchas gracias también. Bueno, como se pueden dar cuenta en el título del video, este es un video review. Hoy día les voy a estar hablando un poco sobre mis panchitas, que son unos tipos de zapatillas que están muy de moda ahora. Así que vamos a empezar al tiro. Como podrán haber visto en mi Instagram, hace varias semanas he estado subiendo fotitos y promocionando mis panchitas. Así que las que me siguen ahí ya las deben conocer, también en Snapchat también las he mostrado. Así que ahora se las voy a mostrar a las que no las conocen. Estas son mis panchitas, son de eco cuero, son cosidas como podrán ver, tienen dos cierres. Y estas son las de color plateado, tienen café dorado y otro color negro. Y esta es como de motivo de piel de serpiente, ¿ya? Y estas panchitas las pueden encontrar en la tienda de Instagram, arroba panchitas guión bajo, tu guión bajo, o sea así. Que obviamente se las voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Porque aparte del Instagram también tienen Facebook y página de Facebook. Así que se las voy a dejar aquí abajo todas las direcciones. Esta tienda es de Quillota, por eso yo estaba muy feliz cuando me contactaron. Obviamente para todas las chicas de la quinta región va a ser más fácil porque hacen entrega en toda la quinta región. Pero también hacen envíos por pagar a todas las regiones de nuestro país. Yo las he estado probando ya hace como dos o tres semanas, si no me equivoco. Por eso ya se nota que están usadas. Pero por lo mismo yo las quise probar antes de hacerles el video review. Y contarles más o menos como ha sido mi experiencia con estas panchitas. Que yo hace mucho quería unas panchitas y había visto de cuero, de eco cuero como esta. Y siempre las veía en las tiendas y no me las podía comprar. Y gracias a estas tiendas panchitas tus así que me las obsequiaron para que yo les hiciera un review a ustedes aquí en el canal. ¿Qué les puedo comentar? Que son súper cómodas. No te molestan para nada al caminar. Lo rico es que este color igual es como combinable con altas cosas. Así que por eso yo lo elegí. Igual hay en color café, claro, café oscuro. De este mismo motivo pero en dorado. También tienen negro. Hay bordeo. Hay algunos con brillito. Entonces métanse al Instagram o al Facebook y van a encontrar todas las variedades que tienen. Y el valor de estas panchitas son de $15,990. Como ya les dije ustedes pueden contactarse con ellas. Y si son de la quinta región se pueden juntar y ahí les hacen la entrega. Y si son de otra región le envío es por pagar. Cualquier duda o consulta también pueden hablarle al Whatsapp que tienen ahí en su descripción, en su perfil. Así que es súper fácil contactarse con esta tienda. Y también ir revisando, hacerle preguntas por Instagram. Cualquier duda que tengan. A mí me encantan los tacos. Pero si los uso y todo. Pero mis pies son súper sensibles y toda la cosa. Entonces como que con el terraplén todo súper bien. No te duelen los pies. No andas con incomodidad ni nada. Yo también tengo unas plataformas que son Converse. Y esas me rompen el talón atrás en el pie. Y estas no me han roto nada. Y son buenísimas. Y aquí la parte de acá tienen como acolchadito. Esta parte. Entonces no te rompen ni nada. Pero yo la verdad es que me gusta usarlas con calcetines. Más que solas. Porque no sé. Me incomoda por el pie. Pelado dentro de un zapato. Así que ahora les quiero mostrar cómo combinar mis panchitas. Con distintos outfits. Para que ustedes también. Si es que quieren comprarse alguna. Vean más o menos. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Para mí ha sido súper entretenido mostrarles mis distintos outfits. Cómo combino con las panchitas. Que como les dije, son mis favoritas. Y la verdad es que son tendencia. Ahora en el verano se están usando demasiado. Les sugiero que tengan algunas panchitas en su closet. Porque las van a salvar en este verano. Ya que la sandalia no vamos a poder usar. Así como está el clima. Parece que no vamos a poder usar sandalia. Y van a tener que seguir usando panchitas. Todas las redes sociales de la tienda van a estar aquí abajo. Junto con mis redes sociales. Que siempre están. Página de Facebook. Twitter. Snapchat. Y obviamente Instagram. Que es mi red social favorita. Como ya sabrán. Así que espero que estén súper bien. Les mando muchos besos. Mucho ánimo para esto. Que ya queda poco del año. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!